Si tú en la baña bailando pa' poder olvidar Cómo quieres que no me consuma Todo el día fumando carmín No me meto nada de la casi nada en la nariz Cómo quieres que no te discuta Tantas cosas de amor Oye, si de repente te digo Vete, vete, tú no quieres que no quemó Vete, vete, tú no quieres que no quemó Vete, 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 vete Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Si tú en la baña bailando pa' poder olvidar Cómo quieres que no me consuma Todo el día fumando carmín Y tú me meto nada de la casi nada en la nariz Cómo quieres que no te discuta Tantas cosas de amor Oye, si de repente te digo Vete, 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 tú no quieres que no quemó Y tú me meto que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en la baña bailando pa' poder olvidar Cómo quieres que no me consuma Dondeja fumando carmín No me chanté por nada o no Vas y Startingo en la nariz Tú tú como quieras que no te discuta Y tú te discuta ¡Suscríbete al canal!